Hablamos con el presidente del Consejo de Regidores del municipio de Jarabacoa, el señor José Agustín Hernández. El Consejo, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de suspender el Carnaval Jarabacoa 2021. Brevemente, ¿qué nos puede decir? Efectivamente, en esta noche el Consejo de Regidores del municipio de Jarabacoa ha suspendido el Carnaval 2021 ya que la situación que está viviendo el mundo y por ende nuestro país y nuestro municipio no permiten que en este 2021 celebremos una actividad de tan magnitud como lo que es el Carnaval de Jarabacoa. Por esta razón estamos prestos a informar a los organizadores de este gran evento para que tomen las correcciones del lugar y para junto a ello hacer un plan para presentar en febrero del año 2021 un programa de recuerdo cultural carnavalesco donde el pueblo, el país y el mundo pueda disfrutar de esos grandes eventos carnavalescos que realizó en épocas anteriores nuestro municipio. O sea, estaremos de manera virtual en el mes de febrero presentando la cultura del Carnaval de Jarabacoa para que la población pueda disfrutar de tantos recuerdos agradables que tiene el Carnaval de Jarabacoa. Gracias.